Un internador que no tiene tuerca. La única forma de sacarla es a presión. 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 Como verán, esta polea de alternador no tiene tuerca. La única forma de sacarla es a presión. La única forma de sacarla es así. Para poder cambiar la rolinera. Una otra de tuerca. La única forma de sacarla es a presión. La única forma de sacarla es a presión.